Hola, amigas, amigos, en esta ocasión les traigo una serie de videotutoriales en donde aprenderemos cómo acceder a todos y cada uno de los objetos de Microsoft Excel basándonos en proyectos VSTO, pero utilizando esta vez el lenguaje de programación Visual C Sharp. Sí, así como lo oyen. La ventaja primordial y muy importante que tiene C Sharp es que no solo podemos crear automatizaciones basadas en escritorio, sino también aplicaciones web y aplicaciones móviles. Y eso ya es una ventaja muy, pero muy grande en donde ya tenemos terreno bastante ganado. OK, entonces, este video introductorio nos servirá para conocer los fundamentos básicos para los que no tienen ningún conocimiento de Visual C Sharp. Esto les ayudará a emprender en esta serie de videotutoriales y poder conocer de primera mano cómo nosotros vamos a acceder a dichos objetos. Y de tal forma, pues, nosotros iremos desglosando estos fundamentos para que ustedes vayan teniendo la base necesaria para crear las aplicaciones que vayan ustedes necesitando en un futuro. OK, iniciemos con sus características principales. Sabemos que es un lenguaje de programación orientado a objetos. Este lenguaje fue creado en base al famoso lenguaje C y es un lenguaje de alto nivel compilado. Sí, en C Sharp, todo, pero absolutamente todo se considera una clase. Este lenguaje fue creado por Anders Heisberg en 1999 como parte de las tecnologías .net. Además, inicialmente tenía el nombre de Kul. Sí, estas son siglas en inglés que traducidas al español, pues, se define como lenguaje C orientado a objetos, pero por cuestiones de copyright se definió el nombre a C Sharp. Sí, Kul, así se llamaba, Kul, como decir fresco, pero en realidad son iniciales. OK, entonces, aquí avanzando tenemos lo que son las ventajas principales. Su sintaxis es fácil de entender a simple vista y eso es muy, pero muy importante en todo lenguaje de programación. Ok, entonces, ¿es orientado a objetos? Sí, por supuesto que es un lenguaje de programación orientado a objetos que soporta la abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Tenemos también que su interoperabilidad nos va a permitir interactuar con software de Microsoft Windows como son los objetos COM y los archivos nativos de LL. La compilación, pues, tiene un proceso de compilación simple. Tiene un proceso de compilación simple y sus métodos y tipos no necesitan declararse en un orden determinado. Eso es bastante importante y hay que tomar muy en cuenta. Además de eso, un solo archivo de código fuente puede definir cualquier número de clases. Es decir, yo tengo un archivo de clase y ahí yo puedo poner todo mi código fuente en donde defina muchas clases o puedo crear múltiples archivos que individualicen cada una de las clases de mi automatización. Ok. Si hablamos de las características que facilitan el desarrollo, pues, entre sus ventajas tenemos las variables anulables, tenemos las enumeraciones, expresiones lambda. Eso me encanta, las expresiones lambda. Tenemos acceso directo a memoria y las consultas de lenguaje integrado LinkQ. Esto facilita muchísimo cuando tenemos aplicaciones de escritorio que apuntan hacia servidores web que contienen nuestra aplicación web. Ok. Aquí tenemos el estilo de programación. Es un estilo bastante simple, como pueden ver ustedes, pues, no requiere de mucho para poder interpretarlo. Si desglosamos el estilo de programación, tenemos que la clase viene siendo una plantilla que define las características y comportamiento de una entidad. Y como les dije anteriormente, en C todo es una clase. Los namespace. Los namespace nos ayudan a organizar los elementos en un proyecto. Ok. Los métodos estáticos. No se pueden crear instancias de ellos y no permiten regresar ningún valor. Sí, eso es algo a tomar muy en cuenta. Ok. Entre el estilo de declaraciones tenemos el estilo camel case. El camel case es bastante práctico de utilizar. Pueden ver el ejemplo que dice nombre cliente. Entonces, fácilmente, viendo esa variable declarada, uno dice, ah, tiene forma de camello, porque la C está en la parte media de la variable, que es la C mayúscula de cliente. Nombre cliente está todo en minúscula. El estilo Pascal. Observen que el estilo Pascal empieza con la N mayúscula y la C de cliente a la mitad de la variable. Pues, allí nosotros podemos ver que inicial mayúscula en cada uno de sus elementos de descripción de dicha variable. El nombre del cliente. Por otro lado, tenemos otras alternativas que podríamos utilizar como guión bajo, utilizando las variables, absolutamente toda la variable, definiéndola en minúscula, separándolo con un guión bajo. Además, las variables que se declaran son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Esto sí es bien importante, porque aquí tenemos un ejemplo donde declaramos dos variables del tipo string, en donde la primer variable es del tipo, digamos, déjenme ver, sí, es del tipo Pascal y la segunda es del tipo camel case. Entonces, aquí, al declarar esas dos variables, estamos declarando dos variables. No es una sola variable, porque recuerden que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Interoperabilidad con Excel desde cualquier proyecto C Sharp. Tan simple como agregar la referencia requerida. ¿Y cuál es la referencia requerida? Microsoft Office Interop Excel. En la descripción del vídeo les dejaré este enlace en donde van a encontrar toda la documentación necesaria de la referencia Microsoft Office Interop Excel. Sí, pueden visitarla dando clic en ese enlace. Lo dejaré en la descripción del vídeo. No se les olvide. Es una documentación muy, pero muy importante. Ok. Operadores en C Sharp. También esta es otra documentación que ustedes deben leer detenidamente, en donde tenemos operadores lógicos booleanos, tenemos operadores de asignación y operadores de igualdad. Guarden esos enlaces en favoritos, porque les ayudará muchísimo en el futuro. Obviamente, partiendo de este vídeo introductorio, desglosaremos todos y cada uno de estos fundamentos para que ustedes vayan viendo cómo desarrollar en Visual C Sharp. Los proyectos VSTO, Visual Studio Tools for Office, la ventaja es que por defecto ya integran las referencias necesarias para hacer las llamadas a los objetos de Excel. En el momento que ustedes crean un proyecto VSTO, ya trae las referencias necesarias para hacer la invocación a esos objetos. Y pues aquí tenemos los requerimientos de Visual Studio con C Sharp, requerimientos en sistema, documentación oficial y acerca de Microsoft Office. Pues espero que esta serie de vídeos les sea de mucha utilidad y sobre todo compartan este contenido con al menos una amiga o un amigo que créanme que de esa forma me estarán apoyando muchísimo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. 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 Gracias.